Esta es la noche del niño que nació para salvar el mundo, y de su familia terrenal, aquella que participó con él de esa tarea sagrada y gloriosa. Es así, la más linda fiesta de amor y unión familiar, cuando cada uno de nosotros busca más fuerza y esperanza para continuar luchando por un mundo mejor, que comience en nuestra casa, en nuestra familia. Sé que existe una persona en cada país que no tiene el derecho de colocar a su familia en primer lugar. Es el presidente o la presidenta de cualquier nación. Su compromiso debe ser pensar primero en su país, en su pueblo y en su gran familia que formamos todos nosotros. Estoy aquí con mi familia para desearles una feliz Navidad y también para renovar nuestro compromiso de ser iguales a cualquier familia dominicana. Iguales en la fuerza, el coraje, la honestidad, la solidaridad y la capacidad de luchar por un futuro mejor. Iguales en sueños y esperanzas. Iguales en el deseo de que ningún niño nazca en nuestro país sin casa, sin comida, sin escuela, sin libros, sin futuro. Que no vea jamás a su papá rondando triste por la casa porque no tiene empleo. Que no vea jamás a su mamá llorar por el dolor físico de no tener un medicamento o por el dolor espiritual de no tener esperanza. Que no sienta jamás el dolor de perder un ser querido arrebatado por la violencia. Al contrario, que Dios nos ayude siempre a tener la capacidad de soñar y de transformar nuestros sueños en realidad. Por eso, en este día de Navidad, sentémonos a la mesa, dividamos el pan y ante todo, compartamos una gran esperanza. La esperanza de que tendremos una familia cada vez más unida y feliz y de que tendremos un país cada vez más justo y más fuerte. Candy, Sibeli, Vanessa, Ana Paula y yo, les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que Dios nos bendiga a todos. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho.